Vamos a los pasadores de La Furia Española. Al que escribe en un diario y que con el resto del año pasa desapercibido. Vuelvo a traerte desde el barrio de la Villa, un manovito con sus cosas sencillitas. Y aunque sé que pierdo, va, que es lo que gano. ¡Ay! Aquí vuelvo pa' enfrentarme a mi paisano. Vuelvo a defender todo lo nuestro, todo lo que cae a capa y espada. Aún sabiendo que con eso yo ya no consigo nada. Vuelvo enamorado de mi cadena y pa' arrepentirte todo lo que te quiero. ¿Qué quiere que haga? Te quiero, te quiero. Si ya es que me tiene loco y si no vuelvo, me muero.